Hola amigos de La Postadero, le damos la bienvenida al Centro de Estudios Balísticos Rosario, en esta oportunidad para mostrarles imágenes de nuestro curso de instructor de tiro ACMAC, ex RENAR. Los cursantes adquirirán la capacidad de enseñar a otros alumnos el uso de armas cortas en disparos estáticos de pedana a blancos fijos. También se lo instruirá en el uso de armas cortas con tiro en movimiento o tiro dinámico. Yo estoy diciendo que coloco cargador, libero, voy con mano derecha, recojo, cuando cambio la mano izquierda, cambio de mano y voy acá. En el Mozambique la idea es dos, me traigo, pie izquierdo adelante y apunto y defino, es un pie de definición. No baje la pistola, no baje la pistola, no baje la pistola, izquierdo. También se lo capacitará en el uso de armas largas. En este caso, un FCL, versión semi-automática del fusil FAL, fusil automático liviano en calibre 7.62x51 milímetros. También con fusil Mauser, calibre 7.65x54 milímetros en distintas posiciones de tiro. Además, el tiro al vuelo, con tiro al platillo y escopeta. Como vemos, cada una de las disciplinas que el ACMAC exige a los instructores de tiro reconocidos por tal institución. Para todos aquellos que se quieran formar como instructores de tiro y tramitar ante el ACMAC ex-RENAR la credencial habilitante a nivel nacional, les recordamos que en el mes de marzo daremos inicio a la 27ª edición. No dejen de capacitarse con el mejor equipo interdisciplinario de docentes e instructores. De esta manera, nos despedimos. Hasta un próximo encuentro con El Apostadero.